El actor Mauricio Ockman se mostró por primera vez con su novia Lorena González en el aeropuerto de la Ciudad de México. Durante su encuentro con la prensa, Ockman expresó su felicidad por la relación y confirmó que Lorena se lleva muy bien con su hija Kailani, fruto de su relación con Aislinn Derbez. Ambos se mostraron muy contentos y agradecidos ante los medios. Amaya Montero reapareció tras dos años de ausencia en el concierto de Karol G en el Estadio Santiago Bernabéu, interpretando Rosas junto a la Colombiana. A pesar de su nerviosismo, Montero deslumbró al público, que la recibió con entusiasmo. La cantante expresó su gratitud a Karol G y a los fans en redes sociales, mientras la oreja de Van Gogh celebró su regreso. Travis Scott ofrecerá un concierto en la explanada del Estadio Azteca como parte de su Circus Máximos Tour. Tras su éxito en el Axe Ceremonia 2023, Scott promete una noche llena de energía y éxitos de su álbum Utopía. La venta de boletos será a través de Fun Ticket. Mantente atento a las fechas y precios. Durante una presentación, Julián Álvarez fue acosado por una fan que, al tomarse fotos con él, colocó su mano en su entrepierna y no la retiró a pesar de su incomodidad. El video del incómodo momento se ha viralizado, desatando polémica en redes sociales.